Dan seguimiento a los compromisos para el año que está por finalizar en el municipio más occidental de la provincia. En Aguada de Pasajeros se cumple la circulación mercantil, 2023 cerrará con Superávit, se desarrolla un programa de transformaciones por el aniversario 65 de la Revolución. En la agenda, una vez más, la producción agrícola. Reiteró el miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, es prioridad ante la subida de precios en el mercado mundial, que disminuye considerablemente la capacidad de importar alimentos para los que se destiran cada año 2.000 millones de dólares. La reciente creación de la empresa municipal agropecuaria en el territorio más occidental de la provincia aprovecha áreas ociosas y en las arroceras se atenúan carencias y a la par de la siembra de frío, transcurre la cosecha del cereal plantado en primavera, lo que permitirá en diciembre vender 10 libras adicionales por núcleo. Listo para su prueba de zafra este sábado, el central Antonio Sánchez, uno de los tres que intervendrá en la contienda, en la que deberán producirse 29.000 toneladas de azúcar en una provincia, aunque fuerte en la industria, lastrada por bajos rendimientos cañeros. En la misma medida que haya más crecimiento cañero, tendremos más azúcar, tendremos más alcohol, tendremos más meladura, y hoy necesitamos el aporte también energético y lo que constituye en el plan de producción y de ingreso de cada una de las empresas, la posibilidad de distribuir utilidades. La industria de derivados Morales Ojeda conoció del encadenamiento con Alfixa Plus, que produce alcoholes finos a partir de las mieles finales. Los residuos de esta empresa mixta cubano-española se aprovechan para producir torula miel proteica Ronis y dióxido de carbono que aprovechan de conjunto con la embotelladora Ciego Montero. Considerada la más moderna y eficiente fábrica del país, alcoholes finos precisa de mayor suministro de mieles para garantizar una producción más rentable de ese rubro en el país y reinvertir sus utilidades en el desarrollo cañero. En la agropecuaria horquita del municipio de Abreos, el secretario de organización del Comité Central del Partido conoció los planes de siembra de hortalizas para fin de año, el desarrollo de la campaña de la papa, la mayor de la última década, y otros cultivos, y junto a la miembro del Comité Central y primera secretaria del partido, Maridé Fernández López, reflexionó acerca de los mecanismos de comercialización. La contratación, que ha sido uno de los problemas que hemos tenido este año, logramos rectificar para que en el 2024 sea diferente. Estábamos hablando de agricultivos varios, pero es lo mismo que sucede con la leche, con la carne, con el resto de las producciones de la agricultura, con la responsabilidad estatal que tiene la delegación provincial, que tiene la responsabilidad institucional de cada empresa, pero también con el papel que le responde al sector cooperativo y campesino. Asuntos debatidos, dijo en el reciente séptimo pleno de esa organización, como el control de los destinos de las cosechas, que redundan en el justo reclamo popular de más producciones y menos precios. Ismari Barcia, Canal Cubano de Noticias.